Don Modesto Cervellón Acosta es un hombre que se vino desde San Pedro Sula, él vendía en el mercado Guamilito y se vino a Tegucía Alpa y en el Rápido también. Sí, en el Rápido y en el Dandy. Y se vino a Tegucía Alpa y a Tegucía Alpa nos trae lo que son las mejores carnes, las mejores patas, las mejores costillas, bueno, lo mejor de lo mejor en carne. Lo mejor de lo mejor porque aquí tenemos precios buenos nosotros aquí en la feria Lempirita. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos tajo de cerdo, lomo de cerdo, tenemos carne de res, tenemos chorizo, tenemos hasta patitas, carne endiablada, carne molida, bueno, aquí tenemos de todo un poco para la clientela y los precios son accesibles, amigo. Mire que vaya la carne de res, aquí le cuesta 76 la libra, el cerdo le cuesta 65, la costilla de res es 65, tenemos molida a precios, tenemos carne salada, aquí tenemos chorizos, tenemos endiablada, aquí tenemos... ¿Carnita para hacer el tapado o aquí es la salada? También carne salada ahí que le damos a un precio accesible al cliente ahí, y verdad, entonces aquí nosotros, bueno, es aquí la única feria que nosotros, me imagino yo que ninguna otra feria va más barato. Pero su carnicería es una de las que da los mejores precios. Los mejores precios, sí. ¿Y se llama la carnicería? Carnicería del pueblo, le puse ahí. ¿El pueblo? Sí, la carnicería del pueblo, del mero pueblo, sí. ¿Y se siente muy satisfecho de cómo me lo trata aquí en Tegucigal, para cómo ha hecho su vida aquí en la capital? No, 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 claro, es que yo de aquí soy, de aquí de Tegucigal, papá, pero me ha gustado andar yéndome por varios lados, hay para ver cómo son los negocios, hay verdad, pero sí, bonito andar uno a veces pasión. ¿Aquí le va bien en el negocio? Sí, 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 claro que sí, sí, aquí estamos bien. Bueno, estamos abiertos hasta el domingo, ¿verdad? Hasta el domingo, nosotros lo llevamos aquí a veces hasta la una de la tarde, sí, hasta la una. Bueno, aquí puede usted encontrar las mejores carnes, los mejores cortes, la mejor carne endiablada, la buena tensión, bien aseado, bien ordenado, bueno, hay tantas cosas. Recuerde que uno que consume, uno sabe cuando una carne está mala, cuando a una carne le dan color, cuando le dan forma, pero en este caso vendemos carne meramente natural. Un chorizo bien hecho, una carne endiablada, exótica, porque si usted la quiere presentar en panitas, pues se la lleva en panitas, y se la quebra en bolsita, pues también se la empacamos en bolsita, pero como es fin de semana, hay que hacer sopa, hay que hacer tapado, hay que hacer estofado, y de paso, hay que echarse sus boquitas, como dijo alguien, con galletitas saladas, y con la carne endiablada que aquí se vende. Con la cámara de Javier López y la edición de Osvaldo García, les informó Jorge Cuán.